Buen lunes para todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Con ganas, muchas ganas tengo hoy. Mucho entusiasmo, la verdad. Tengo como una especie de inyección de optimismo de lo que he resuelto de participar electoralmente en las elecciones legislativas. Estoy feliz de la vida, la verdad. Estoy feliz de la vida. Mantengo las mismas ganas, el mismo entusiasmo y sobre todas las cosas redoblando el mismo coraje que vengo manifestando permanentemente desde hace ya casi 22 años cuando arranqué con este querido Semanario El Bocón, este amigo que me ha acompañado semana a semana durante 1.100 semanas ya, 1.100 semanas. compartiendo como un buen amigo donde uno se confiesa, donde dice lo que siente y donde va formando y forjando una idea y las ganas enormes que haya cambios radicales en este sistema político uruguayos que a mí modesto entender nos ha enterrado a la gran mayoría de los uruguayos, pero una gran mayoría de uruguayos. Y no estamos solos. Hay muchísima gente que piensa como nosotros y que quiere hacer las cosas como las hacemos nosotros. Y yo sé que va a haber mucha gente en todo el país que va a aparecer ofreciendo junto a nosotros la posibilidad de un voto. Gente honesta, gente seria, gente responsable, gente preparada, gente con amor al país, pero con ganas de ver a todos los uruguayos viviendo mucho mejor, viviendo dignamente. Ese es el único objetivo que hay. No hay otro. No existe otro. Es el único objetivo que hay. Parar con la mafia del sistema político uruguayo que hace décadas y décadas nos viene atormentando a todos los uruguayos. Esta pésima administración de los dineros públicos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Una administración fraudulenta, delictiva, con mala leche. Gente que se ha enriquecido. Gente que ha tenido un doble y un triple discurso. Este frente amplio que ha venido y ha llegado con promesas, con un discurso totalmente diferente a lo que hizo después cuando le tocó gobernar y administrar el dinero. Y aquellos que teníamos alguna esperanza de ver al presidente más pobre del mundo actuando con total austeridad, así no fue. Encontramos al presidente que más plata nuestra gastó al santo pedo y tiró millones y millones de dólares a la marchanta. Millones y millones de dólares en forma totalmente irrespetuosa a la realidad de lo que hoy viven los uruguayos. El jueves pasado estuvimos de gira con nuestro querido Semanario El Bocón, haciendo periodismo, promocionando nuestro querido Movimiento Basta Allá y sobre todas las cosas conociendo gente también y reafirmando amistad y valores con otras. Y a mí me entusiasma, me da, la verdad me hace feliz. Es como un antídoto a ese mal humor permanente y ese nerviosismo permanente que vivo. Porque veo que el barco se hunde, veo que todo se va a terminar, que si seguimos así un poco tiempo más, nada más, esto va a ser el caos total para todos y no sé en lo que puede terminar. Terminar, atención, no sé en lo que puede terminar. Esta inclusión financiera, uno va a la estación de servicio a llenar el tanque y si no tiene una tarjeta de débito o de crédito no puede hacerlo. Pero, ¿quién pensó esto? ¿Por qué es? Esto es una política de Estado. No nos creamos, atención, uruguayos comunes como usted y como yo, no nos vamos a creer que esto se le ofreció, se le ocurrió a Danilo Astori. No, no. Esto es una política de Estado. Este es un mandato que viene del exterior. ¿Y quiénes son los que están en el exterior que mandan en nuestro país? Los que le debemos una fortuna, una montaña de millones y millones de dólares. Los que le debemos 60 mil millones de dólares. Esa es la gente que manda y que da el mensaje y te dice cuál es la estrategia. Y la estrategia en el Uruguay es desaparecer la plata. Hay que desaparecer la plata porque si desaparece el billete aparece un dinero que no existe y con eso se nivelan las finanzas y los números macroeconómicos. Cualquier economista, cualquier estudiante economista saben que están devaluando nuestro peso. Están poniendo la maquinita. Antes se ponía la maquinita y se sacaban billetes. Ahora se pone la tarjeta, el plástico, para sustituir al peso y ganar una devaluación similar a los pesos que tenemos hoy para pagar. Es inconstitucional por donde se le mire. Es imposible que alguien te niegue a un ciudadano uruguayo pagar con dinero. Sin embargo lo han hecho y lo han hecho porque en este pacto, este pacto mafioso que han hecho en secreto participó la oposición de nuestro país. Por eso están tan callados. Muchas veces nos equivocamos y decimos están callados la oposición, no reaccionan como tienen que reaccionar en defensa del pueblo uruguayo porque tienen el culo sucio. ¿No? ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿Cuántas veces me lo dicen a mí en todo el país recorriendo todos los pueblos, villas, ciudades, conociendo gente de distinta condición económica? Todos me dicen lo mismo. La oposición no nos defiende. No hay una oposición. ¿Qué va a haber oposición si son todos lo mismo? Si tienen límites porque hicieron un pacto secreto. ¿O ustedes se creyeron que la calle POU va a apoyar la juntada de firmas por el referéndum para que la inclusión financiera caiga? Lo dijo y no hizo nada más. ¿Por qué no sale Luis Alberto de la calle POU a recorrer el país pidiéndole a la gente que firme para que haya un referéndum? Si dijo que apoyaba ese referéndum de los comerciantes del interior del país. No. Simplemente el título para posicionarse, para acomodar el cuerpo. Y no hay otro que salga. No hay nadie que se haga eco. Nadie. Ni lo van a hacer. ¿Por qué no hay nadie que diga la realidad de este código del proceso penal que pasado mañana empieza con un force a aplicarse en nuestro país? El Uruguay no está preparado. No tenemos las condiciones para que esto funcione. Y el Poder Judicial va a ir a la huelga. Los funcionarios del Poder Judicial van a ir a la huelga. Se viene el caos en nuestro país. Caos que hasta a esta altura del partido, yo no sé si no es creado por el mismo gobierno que tenemos. No sé si no quiere un caos verdadero. Realmente, no lo sé. No se puede operar. No están las condiciones dadas. No se está técnicamente todo arreglado. Fiscales que no saben cómo funciona y que mañana van a tener que actuar acusando a una persona. Es realmente insólito que hayan apurado de esta manera el Código del Proceso Penal. Que lo votó la mayoría del Parlamento Uruguayo. Y nadie se paró en la puerta del Palacio Legislativo. Ningún legislador se paró a decir, no, esto es un disparate. Porque hay un pacto secreto, una conspiración que la integra la oposición de nuestro país. Y si no es así, que salgan a decirlo. Que me digan qué es lo que hicieron ellos para parar semejante disparate. Uno se pregunta, ¿dónde está el gremio bancario? ¿Dónde está AEBU? Ahora anuncian que van a hacer un paro para que no cierren las sucursales del Banco República cuando hayan cerrado decenas, decenas. ¿Ahora van a salir? ¿No les parece un poquito tarde? ¿No tenían que haber hecho ellos lo que hay que hacer? ¿No se dan cuenta que están dejando a los bancarios en la calle? ¿No se dan cuenta lo que se viene? ¿Que ni dinero va a haber? ¿Que va a ser todo tarjetas? ¿Que ni siquiera va a haber cajeros? Acuérdense lo que dice este loco, ¿eh? Ni siquiera cajeros va a haber. Hoy explotaron uno para llevarse la plata. Y bueno, va a ser un buen motivo para empezar a eliminar cajeros. Hoy la gente no sabe cómo hacer, cómo manejarse. Hay gente que me ha dicho, mirá, fui al banco, pero yo no hay más banco. Hay solo unos cajeros afuera. Yo quería sacar otra tarjeta de débito para darle a mi señora, pero no me atiende nadie. ¿Con quién hablo? ¿Qué tengo que hacer? Hay un desconcierto, una falta de información tan grande que realmente asusta lo que está pasando en este país. Les voy a pasar las palabras del ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez para que ustedes puedan tener también una opinión de un productor rural. Y la verdad, les reitero que no soy yo el que habla, es el ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez, porque sinceramente cuando lo escuché me sentí plenamente identificado y dije, bueno, no soy el único loco que dice las cosas como la dice. Acá está, lo escuchamos, a ver. Levantaste el mundo, igual que queda Uruguay. Pebe hipercapital los neocelandeses, dos veces el Uruguay. Son el doble de ricos que nosotros, teniendo lo mismo, misma superficie de territorio en la mitad de la nada. ¿Y cómo lo hicieron? El sector agropecuario. No lo hicieron haciendo autos o puetes a la luna. Le dieron bola al sector agropecuario. Con lo cual, todos los neocelandeses viven mejor. No es que viven mejor los gentleman farmers. No, toda Nueva Zelanda vive mejor. Porque entendió una estrategia. Cosa que Uruguay todavía no consiguió entender. Entonces, yo creo que Trump es un llamador donde le va a empezar a llamar a las cosas por su nombre y va a poner el zorrillo arriba de la mesa y va a ver que dispara cada cual para lo que quiera. Pero vamos a tener que entender que hay un tema que resolver. Y Trump es eso. Es un llamado de atención para decir, señores, se acabó el recreo. Esos versos políticos interminables donde los políticos de todas las layas, de todos los pelos reparten plata para todos lados, que obvio no es la de ellos, a cambio de ningún resultado, porque nadie controla si la plata que fue sirvió para algo, volvió, nada. Es aquello de dale, es la fiesta, viva la patria. La gente dijo basta. Y va a decir basta acá también. Porque la gente no es boba. Y Doña María y Don José no son ideólogos retorcidos que están todo el día pensando en el capital de Marchi, estudiando cosas extrañas. Doña María y Don José son uruguayos en dos patas, que quieren vivir bien, criar bien a sus hijos, tener un poquito de vacaciones y tener una vida honorable y tranquila. Eso es lo que quiere el uruguayo medio. No está para la disquisición rara de la ideología, de la ultraizquierda o la ultra derecha. No están para eso. Pero se están cansando del despilfarro de la plata. Nosotros vemos. La plata del sector público da vergüenza ajena como se ha manejado. Y eso no es de izquierda o de derecha. Eso es incompetencia. Eso es algo que no se puede aceptar. Y el que carga con la culpa no es el gobierno de turno. Es el establishment. La gente se cansó del sistema político que no funciona bien. Porque no están apareciendo líderes que digan, señores, yo voy a manejar la plata de todos con mucho cuidado. Porque es de todos. Mujica pareció que lo iba a hacer. Porque él llegaba con la autoridad moral de ser un hombre que vivía modestamente, mínimamente, en una chacrita chiquita, con un autito viejo, no gastaba nada, con ropas gastadas. Y entonces decía, bueno, el presidente más pobre del mundo va a conducir el gobierno más austero del mundo. Tenía con qué pararse en la cancha y decirle, se cortó el despilfarro. Fue lo contrario. El gobierno de Mujica gastó como un marinero borracho. Pero es intapable. Sale por todos lados. El presidente más austero encabezó el gobierno más despilfarrador. Eso no es de izquierda o derecha. Eso es incompetencia. Son cosas mal hechas. Y la gente se da cuenta. A la gente no le gusta el despilfarro de Pluna, ni el de Ancap, ni el de todo lo que se viene. Y dice, pero ¿y por qué? Y después hay que subir impuestos. Y después no se puede arreglar una ruta. Y después, basta, señores. Eso así no puede ser. Bien. Bueno, la verdad, pongo de pie y aplaudo al ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez, que no tengo el gusto de conocerlo, pero lo que ha dicho, no le saco un punto ni una coma. Es lo real. Es lo que venimos nosotros diciendo hace 20 años. Ustedes se imaginan que hace 20 años, desde el año 96, hay que vengo diciendo que nos gastan el dinero nuestro al santo pedo, que administran mal, que se acomodan, que con nuestra plata hacen y pagan los actos electorales, pagan la publicidad, pagan la cartelería, pagan absolutamente todo. Hacen las listas con nuestra página, plata pagan las imprentas, siempre utilizando nuestra plata, nos roban en la cara, en la cara no han robado. Mientras quien recorre el país, como tengo la suerte, la satisfacción de poder hacerlo, comí platita, comí platita, sin que nadie me banque, no con la platita de que le pagamos todos a esta manga de sinvergüenza. Y ve la realidad que pasa en nuestro país. Y conozco tanta gente, mire, conozco, me agarro cada calentura en el móvil, solo, viendo merenderos, divinos merenderos, con gente trabajando honorariamente, pidiendo, mangueando. Miren lo que necesitamos, Bonica, son fideos, es harina, es dulce de membrillo. Necesitaríamos pan, Bonica, leche, Bonica, leche en polvo. Veo, si sabe, si usted ve, eso me dicen en todos lados. Hay gente maravillosa que habría que hacerle un monumento en la plaza del pueblo, que trabajan honradamente, desinteresadamente. Lo hacen porque tienen corazón, porque son educados, porque son solidarios, porque sienten la realidad de lo que se está pasando. Hay niños pasando hambre, hay hombres mayores que no tienen dónde comer, que esperan que se abra el comedor municipal para ir a comer un plato de comida caliente y después de noche no tienen para comer y engañan el estómago con una galleta vieja, carajo. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Y tenemos que soportar que vayan estos legisladores, estos que tienen cargo, estos que ganan 12 palos por día, por día, se llevan 12 mil pesos, 10 y 12 mil pesos todos los días, y se vayan a los mismos pueblos, a las mismas villas, a las mismas ciudades que voy yo, a escuchar a la gente. Y mientras le escuchan a la gente, cobran 12 palos, y esa gente con 12 palos se salvarían de comer 15 días. Esa es la realidad. Esta manga de hijos de puta se paran frente a ellos, los miran interesadamente, pensando solamente que le vienen a arrebatar el voto, que la gente es nava y se crea que vienen por interés de solucionarle algo. No, les solucionan un carajo. Después van a venir sobre las elecciones a prometerle que van a hacer tal o cual cosa si son presidentes, si son senadores, o si son diputados, o si son concejales, ediles o alcaldes. Manga de sinvergüenza mentirosos. Hay que sacarlos del forro, de las bolas para afuera cuando vengan a mentir. Hay que avivarse. Los uruguayos nos tenemos que avivar y estar representados en ese legislativo que viene. Tenemos que estar ahí sentados, muchos de nosotros, muchos de nosotros, ahí sentados, ahí fiscalizando, representando al pueblo, representando a la gente. Esto se terminó. Basta ya. Basta ya de una vez por todas. Bueno, ¿qué tiene Ramón? Bueno, para el final, Ramoncito, tiene... Ah, esto está muy lindo, me encanta. Bueno, este es el conocido cómico argentino Enrique Pinti, ¿no? Enrique Pinti, que en el teatro hace un monólogo que no tiene desperdicio y que viene a la realidad actual de los uruguayos, por más que él se refiere a los argentinos. Bueno, miren ustedes qué similitudes. Esto que decía hace más de 20 o 30 años atrás en el teatro Enrique Pinti, hoy lo tiene acá Ramoncito para nosotros. Escúchenlo, ríganse, pero piensen y escuchen bien lo que dice este hombre. No hay forma de salvarse, pero nos vamos a salvar. De alguna manera nos tenemos que salvar. Vamos a salir. ¿Sabés cuándo vamos a empezar a salir? ¿Sabés cuándo vamos a empezar a intentar salir? ¿Sabés cuándo vamos a empezar a dejar de agarrarnos la cabeza por un pasado que ya no podemos recuperar? El día que empecemos a darnos cuenta de que la fuerza la tenemos nosotros. De que nosotros somos más. Y cuando digo nosotros, digo los que no robamos, los que no afanamos, los que no asesinamos, los que no matamos, los que no torturamos, los que no declaramos guerras al pedo. Somos muchos más, carajo. Y nunca más hay que resignar nuestro voto. Nunca más hay que tener ese voto en la mano, que es la única arma con la que no te pueden meter en cana. Con esa arma no ofendes ni molestás, pero hay que empezarla a usar bien. Y no tenemos que pedirle que los que están hambrientos y desesperados la usen bien. A esa gente la acorralaron. No tenemos que dejar que nos acorralan a nosotros también. El que está hambriento, desesperado y no tiene trabajo va a votar seguramente por aquel que le calme el hambre y son vivos como la puta que lo parió. Y en cada lugar van y dan la caja de comida justo para comprar el voto. No les tenés que pedir a esa gente que madure. Tenés que madurar vos, el que todavía puede comer, el que todavía puede salir, el que todavía puede venir a un teatro, el que todavía puede de vez en cuando irse de vacaciones. Nosotros tenemos que empezar a concientizar a la gente. Y si no ganamos esta o la otra, será la tercera. Pero no hay que votar nunca más ni a los corruptos, ni a los que se cagan en la gente, ni a nadie que tenga que ver ni con el horror de la dictadura, ni con el horror de la guerrilla. Vostale tanta mierda al tarajo con ese pasado solete y absurdo. Hay que empezar a votar a la gente honesta que debe existir, hay que buscarla, hay que dejar que salga, aunque sea a los jóvenes, aunque más no sea a los jóvenes porque a lo mejor al no haber vivido tanta mierda tiene menos posibilidad de impugnarse con la porquería de nuestro pasado. Al menos eso. Y si no, votá por el que tiene cara de boludo, ese que nunca gana, ese que en todos los partidos existe. Y si es bueno, eso no es, que mira la cara de boludo que tiene, votalo. Porque si ese te engaña, por lo menos te va a quedar en tu descargo decir, tenía cara de boludo al menos. Pero que te vuelva a cagar el mismo zorro, el mismo turro. Basta de caudillo, basta de carisma, basta de macho, basta de hombre, y basta de hadas madrinas repartidoras de pan dulce. En el orto la demagogia, el pan dulce y la sidra, que se la abran adentro y que le haga cosquillas en la cajeta. Basta ya, basta. Hay que votar a la gente decente, que el pueblo no quiere limosna, quiere trabajo la concha de su madre. Hay que empezar a votar a la gente decente y si no te sale bien esta vez, saldrá bien la segunda o la tercera. Si no, estaremos condenados permanentemente. El país va a cambiar, pero depende de nosotros. El país cambia cuando las pequeñas cosas se hacen grandes. Este país va a cambiar el día que una maestra argentina gane la mitad de lo que le pagaron a Samantha para hacer papelones en la televisión. Ese día, este país va a ser respirable en este pozo de mierda, lleno de avivados, turros, corruptos y putas. Señoras y señores, si no, seguiremos en la mesa del café la frustración diciendo, no se va a aclarar nunca, mirá, qué negociado, qué país. Muchas gracias, Ramoncito. La verdad, cuánta verdad toda junta, ¿no? Que vos quitas la mía un poroto al lado de la Enrique Pinti, pero cuánta verdad toda junta, cuánta verdad toda junta. No le regalemos el voto. Una cosa me dejó reflexionando, Pinti, ¿no? No le pidamos el voto a aquellos que lamentablemente están en la lona y que necesitan la caja de comida, que cambian su extrema necesidad para poder seguir sobreviviendo por una ayuda del caudillo, del caudillito, del político de turno que te viene a ayudar a canjearte el voto, ¿eh? No podemos exigirle que no lo haga porque se muere de hambre. Ellos saben perfectamente, como decía Pinti, cuándo llegar con la caja de comida para arrebatarte el voto, ¿no? Lo saben perfectamente. Hay mucha gente, gente muy bien, gente honesta, gente honrada, que depende de los políticos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Solo puedo decir que voy a intentarlo. Que nunca me quise meter en este tarro de mierda y no me voy a meter. No me voy a involucrar con partido alguno, de gente que está en política hace tanto tiempo y que no ha hecho absolutamente nada. Solamente me voy a involucrar con la gente de bien, con la gente honesta, con la gente joven, veterana, anciana, que me ayuden a querer empezar a cambiar esto. Y lo vamos a cambiar. Y vamos a cambiarlo. Y nada ni nadie me va a detener. Nada ni nadie. Gracias a todos. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana con otra nueva audición de La Verdad de la Milanesa. Que pasen bien.